Cuando veo a mi vecina, la que está bien buena Ay, me la quiero llevar a bailar champeta Ella, sabe que hace rato me gusta Que vive enamorado de ella Pero no me da ni la hora Y que será lo que quería Ya yo le he puesto serenata Le mando flores a su casa Pero la nena no me mira Y que será lo que quiere ella Que será lo que quiere ella Que me atreva y le robe un beso Que cuando cante la invite al party Le diga, mami, me tienes crazy Y ven que te quiero pa' mí, mí Solo tengo go' para ti, sí Ven que te quiero pa' mí, mí Solo tengo go' para ti, sí DJ John, el del vacilón Charlie Guerrero y Jordi Quintero Oye, lo Diego Giraldo De qué producciones Mi Wendy, la patrona Ella, sabe que hace rato me gusta Que vive enamorado de ella Pero no me da ni la hora Y que será lo que quería Que será, que será Ya yo le he puesto serenata Le mando flores a su casa Pero la nena no me mira Y que será lo que quería Y es que a mí me encanta Cuando ella camina Y es que tiene algo Que a mí me domina Y es que me tiene, Es que me tiene tramao Quiero tenerla pa' ponerle candao Pide lo que quieras que yo te lo doy Es que me tiene, es que me tiene tramao Quiero tenerla pa' ponerle el candao El internado 24-7 estudio Alexander Santiago Jaycee, el ingeniero del flow Jason Lavos Humberto Ignoro Y Jorge de la Cruz Victoria Carolina Se pega, se pega, se pega ¿Qué? ¿Qué? El corazón me hace el boom, boom Tacata Y cuando te miro siento que se va a parar Y el corazón me hace el boom, boom Tacata y cuando te miro siento que se va a parar El corazón me hace el boom boom Tacata y cuando te miro siento que se va a parar El corazón me hace el boom boom Tacata y cuando te miro siento que se va a parar El corazón me hace el boom boom Tacata y cuando te miro siento que se va a parar Y ella, sabe que hace rato me gusta Que vive enamoro de ella Pero no me da ni la hora Y que será lo que quiere ella Y a yo le he puesto serenata Le mando flores a su casa Pero la nena no me mira ¿Y qué será lo que quiere ella? ¿Qué será, qué será?